Tuve un sueño en el que me morí, era un sueño llanto, era un sueño tierno, era un sueño inesperado Y cuando me morí, no supe lo que me pasaba, pero quise que pasara Yo quise morirme, para salirme de este cuerpo, este cuerpo que yo no elegí Esta circunstancia, este mundo de caos, esa violencia inmamable Esa marca de mala leche Are we done with the bonos? That was my dream